Si antes de correr olvidar ideas Desaparecer antes de hablar y herir Después caer y levantar a nos Porque no caminas junto a mi De la mano solo sin decir Nada solo basta estar aquí Suficiente con mirar a nos No es para mi vivir así Tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar De rescatarnos e intentar Contrarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más La costumbre que la soledad A veces tanto te quedan Intenta separarnos No hay por qué decir que no es para mí Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio Si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo Dejemos de mentir Está acabando el tiempo Si hay de ti maneras de olvidar De rescatarnos e intentar De rescatarnos e intentar Contrarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no No hay por qué decir que no No hay por qué decir que no Written in these walls are the stories that I can't explain I leave my heart open But it stays right here empty for days She told me in the morning She don't feel the same about us in her bones Seems to me that when I die These words will be written on my stone And I'll be gone Gone tonight The ground beneath my feet is open wide The way that I've been holding on too tight With nothing in between The story of my life I take her home I drive all night To keep her warm in time It's frozen The story of my life If I give her hope I spend her love Until she's broke inside The story of my life The story of my life Written on these walls are the colors that I can't change Leave my heart open But it stays right here in its cage I know that in the morning I'll see us in the light up on the hill Although I am broken My heart is untamed still And I'll be gone Gone tonight The fire beneath my feet is burning bright The way that I've been holding on so tight With nothing in between The story of my life I take her home I drive all night To keep her warm in time It's frozen